No vas a ni su vaso. Ya, hablo, hablo. Ok, buenas tardes hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendecidos. Bendecidos, ¿eh? Excelente. Ya, estamos bendecidos, es la verdad. Tenemos este día, los días 57 hasta 63. De estos, es los días por esta semana. So, tenemos las lecturas en la Biblia de, so, desde números 6 hasta números 14. And then Deuteronomio 6 hasta Deuteronomio 12. Ok, that's kind of like las lecturas por esta semana, ok. And then, en el Cadecismo, tenemos los paráfos 402 hasta 445, creo que. Sí, esa es la verdad, ok. And, algunas de las cosas que tenemos esta semana es, en el Cadecismo tenemos pecado original. And so, la caída de los hombres y mujeres. Y, también, you know, pero, you know, Dios no abandona, no abandonarnos. Sí, sí. No nos abandona, Dios. No nos abandona, abandona. Y, también, abandona, 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 abandona. Y, también, al overno de las muertes. So, Él mandó a su Hijo, que hizo Cristo a nosotros. Y en estas lecturas tenemos, you know, que su hijo, nuestro Señor Jesucristo, hizo con nosotros, hizo con nosotros, there you go, that's a better way to say it, I think, right? We'll see how my Spanish works today. Ok. So, en esta parte de nuestros lecturas por hoy tenemos, like, la benedicción, la bendición de los sacerdotes, you know. Que el Señor bendecirte y mantenerte, no, mantenerte. You know, queridos hacer su cara, brillar sobre ti. Es la benedicción. Es en números 6, like, versos 22 hasta 27. That's the benedicción de los sacerdotes. Es muy bonito, kind of, pensar sobre, porque es, like, yo puedo usar una de sus Biblias en español, por favor. Just no, por favor. Just the neopalto layer, directamente. Gracias. Ok. Actually, I won't stick in, no, pero. Let's, any. Ok. Numerosa. Ok. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Eso es muy bonito pensar. Me da la plesta bendición. Y como los padres, y madres también, pero especialmente los padres. Porque en tiempos pasados, los padres estaban los sacerdotes de cada familia. Ellos trajeron los sacrificios por todo de su familia. Y una buena práctica para los padres hacer es hacer la señal de la cruz. Y just bendecir sus niños con esta bendición. Cada noche, cada mañana, hacer la señal de la cruz. Decir estas palabras sobre ellos, y just be like, tiene buen día, y una bendecida día. ¿Están los pacientes? No, no. Bueno, ya, no, 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 no. y después tenemos algunas veces en la Biblia especialmente en numeros de Deuteronomio y Levitico Dios repite muchas cosas similares la ofrenda cada tribu va a mostrar Dios y a dar a los Levitos pero en número 7 ellos tomaron todo un capítulo y este capítulo no es muy corto, es muy larga en la Biblia, en esta Biblia es como dos y media cerca de tres páginas por este capítulo y es una ofrenda por cada tribu y cada vez este jefe del tribu va a ofrecer un plato de 130 shekels dineros y después otras cosas y luego el segundo día el segundo día el segundo día el tribu Isakar ofrecer la misma y cada día se le tomaron un parágrafo por cada tribu y así tomaron mucho tiempo y es muy difícil a leer y escuchar porque yo estaba escuchando a este también y yo estaba como, oh my goodness oh mío la cosa a recordar durante estos momentos es hay una razón especialmente por los israelitas necesitamos recordar ellos están viniendo afuera de Egipto y de la esclavitud también en esta cosa a recordar cuando nosotros leemos este and we're just like porque hay, you know doce párafos de esta ofrenda es porque Dios quiere por los israelitas a saber y a ofrecer una ofrenda correcta y digno so eso es la cosa importante es like es muy difícil a leer por nosotros porque nosotros no hacer este sacrificio por hoy tenemos la una sacrificio la una sacrificio es de Jesucristo en la cruz pero por los israelitas ellos necesitan a ofrecer muchos tipos de sacrificio entonces Dios está enseñando ellos la manera Él quiere recibir la adoración ok ok después de este ¿hay preguntas? o ¿nudas? ¿sabes de este? ok en el último ocho de números hay ¿hay hermano? ¿cómo está? ¿qué? ¿qué? después de este hay la ordenación y consegración de los levitas ellos están consagrando por el servicio del tabernáculo y Dios just mostrar a ellos la manera de decir a Aaron y Moisés esta es la manera los levitas van a ofrecer las ofrendas de ellos y es como ellos justamente ponen sus manos durante el sacrificio se hagan tomar un cuchillo un cuchillo un cuchillo que es muy 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 y un cuchillo un cuchillo un cuchillo un cuchillo ellos tomar con cada vaca con cada otorero y con cada otro animal van a sacrificar y cortar su cuello y y y y y y y y y la gente que ofrecer después de mantener sus manos en cada animal just sentir la muerte de los animales de los sacrificios y especialmente con los sacrificios por pecados it's like you know Dios espero que that you know cuando ellos sentir cada animal muriendo este mover sus corazones a cambiar sus vidas a convertir más cerca de not de Jesus Cristo en ese momento más cerca de Dios en ese momento so and so los levitas there's dos there's actually meant like cuatro partes you know cuatro not tribus but clans clan ok cuatro clanes or clanes ok salud hermano there's cuatro and it's like tiene la línea de abrón tiene and then tienen tres otras líneas and so las otras tres supuestan ayudar con el servicio del tabernáculo so it's like manteniendo las cosas del tabernáculo especialmente cuando es está tiempo a mover you know empacar and then tomar los articulos por el tabernáculo you know cuando la nube y la columna de nube y la columna de fuego mover you know fuera del tabernáculo so en nueve vamos a ver you know cuando la nube de la presencia de Dios entrar en el tabernáculo o entrar en un lugar and stops alto you know it just stops in one place ¿cómo se dice? se detiene en un lugar se detiene en un lugar ok los historialistas necesitan mantener su asistencia en este lugar hasta el momento la nube o la columna de fuego mover otra vez y después necesitan seguir ok 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 no hay mucho que está ocurriendo por al menos por yo en esta parte de las tortillas I'm kind of like tienen problemas con yeah and so en el segundo año después del éxodo de Egipto ellos well we can apagar las abanicas yo puedo tener un poquito color si necesitamos ok ok and then en once y like doce en trece y catorce de los números los historialistas es quejarse mucho 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 you know it's like la pregunta por nosotros es ese nosotros podemos quejarnos muy mucho durante nuestros con cada mala cosa nosotros no quiero hacer este como cuando nosotros estamos niños no quiero hacer este pero durante nuestra juventud durante cuando nosotros estamos adultos nosotros quejarnos mucho porque nos enseñaron ellos si nosotros no estamos aprendiendo de los israelitas we're just like yeah nosotros estamos como los israelitas you know and so en que ocurrir después cada quejarse they're like Dios is like ok el disciplinar ellos you know con fuego con plaga y otras cosas Moisés cada vez necesita intercesar interceder interceder ok gracias interceder por los israelitas Dios por favor calmate su enojo you know y una de las veces la razón es Aron y Miriam you know rebel rebel de Moisés y tratar liderar la gente con su propia autoridad you know como Aron es un sacerdote sumo sacerdote de israel y Dios dice a él es no solo como ustedes yo digo cara a cara boca a boca labios a labios y so Aron es like Miriam recibir lepera and Aron es like por que lo siento Dios por favor cura cura la lepera cura la lepera por ella por favor y Dios es like eh puede ser fuera de la comunidad por siete días y después voy y es disciplinar a Aron y Miriam ellos necesitan recoglizar la autoridad de Moisés y después que ocurrir las suspillas entrar en cana es cana cana en SPR la gente diferente en cada ciudad en la tierra prometida y ellos regresaron y podemos ganar contra estas gentes porque están muy altos o están muy fuertes o altos pueden abrir la puerta para ella y ellos olvidaron 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 ellos olvidaron dios traer ellos fuera de Egipto Egipto estaba el mejor militar en esta área sanción como esta buenas tardes todos buenas tardes si bienvenidos a nuestra charla I guess nuestra conversación si nos ofreciendo muchas de las cosas y so cuando ellos regresaron they're like no podemos no podemos ganar y Moisés y Caleb y Joshua are just like no no podemos podemos nuestro Dios está con nosotros vamos a entrar en la tierra prometida pero las otras espías es malditor contra las tres de ellos y la gente es no no podemos y Dios es ok ustedes van a caminar en el desierto por 40 años buenas tardes y so y ellos traer a entrar and Moisés es like no ustedes van a perder si ustedes tratar a entrar en una portilla reprometida ahorita porque ustedes rechazar Dios en este momento and so en nuestras vidas necesitamos preguntarnos en que maneras nosotros rechazar Dios y y faltar nuestra confianza en Dios ¿no? en que maneras y que es la manera podemos ofrecer nuestra confianza en Dios y ganar más confianza en Dios en la manera es como hostia y conocer Dios más profundo en oración buenas obras otras cosas ya ¿sí? ¿no? ¿sí? 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 Yeah ¿sí? so ellos retras a Dios y ¿sí? 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 40 años esta generación no va a entrar en la tierra prometida voy a permitir por su segunda generación a entrar en la tierra prometida sus hijos y sus sobrinos y sus sobrinas van a entrar solo dos hombres de esta generación entrar en la tierra prometida es Josué y Caleb solamente los dos Moisés no porque él faltará en su confianza en Dios y tirar esta piedra dos veces cuando Dios dice no, 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 solamente necesito decir mi nombre y voy a traer agua a mi gente él estaba con mi gente porque ellos están muy malas y dios dios no puede entrar la tierra permitida ok y that's que es Caleb Caleb is it Caleb or in English it's Caleb creo que it's Caleb no 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 Caleb ahí está la ¿qué catorce? um no sé no sé it's in a catorce numeros catorce uh verso uh um no catorce catorce seis so catorce and then uh on defense seis sorry Caleb 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 okay so Josué y Caleb solo pueden entrar and dios is like well yo puedo just destruir este and reconstruir otra gente por ti and Moises is like well si hacer este la otra gente va a decir well dios no puede no puede traer la gente los israelitas en la tierra prometida el no es muy poderoso o whatever have you know and dios is like okay whatever fuck you now you know cuando hay esta manera de hablando es muy fácil de pensar es dios cambia su mente muchas veces dios uh you know como se dice he's tripped no 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 like he's tripped and he tricks somebody oh he's tripped he's tripped tripped um is it chistoso chisto or chistoso no como le hicieron un truco or no un truco um chistoso una broma como una broma it's like not a broma but it's like chistoso chistoso c que 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 ca 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 truco un truco un truco ok un truco you know it's like Moisés hacer un truco en Dios and it's like actualmente no esto no está ocurriendo Dios está permitiendo por Moisés a crecer en su amor por la gente you know y Dios está mostrando Moisés tiene mucho amor por los israelitas y crecer en su amor en like ok soy el padre de su gente Dios and so permitiendo invitando Moisés a actuar en esta manera so Dios tiene esa recordia si la verdad pero normalmente no cambia su mente cause you know Dios no puede cambiar Dios es totalmente simple y actuar de la misma manera cada vez y so cuando nosotros leemos es you know Dios mostró su enojo o Dios necesitamos recordar una disciplina y el autor porque necesitamos recordar el autor es uno humano y so en las escrituras vamos a ver acciones que está atribuido 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 como un humano va a actuar ok muy importante recordar esta cosa Dios no no está enojo no está enojado sí no está enojado no está malo no está you know you know cada mala cosa él no está pero nosotros podemos ver como este podemos ver este acción donde Dios está enojado con nosotros y es poner este la biblia ok aunque no sea así aunque no es enojado lo escribe sí sino que ellos interpretan que está enojado sí es la verdad gracias padre and so it's muy importante recordar esto cuando nosotros leer los escritores y nosotros vemos este y we're like oh su Dios está nuevo conmigo cuando yo pecar and it's like no no it's más como especialmente con la humanidad de Jesucristo es más como es un amor no desesperado pero disappointed a disappointed love how do you say disappointed how do you say decepcionado 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 ok no yo pensaría que no no podría que eso parece decepcionado y no eso la acción es como cuando eres papá y tu hijo hizo algo algo o sea va relacionado con la decepción pero tú como padre no es que te eches a morir porque sino que hay una como una tristeza con cierta conjunción del corazón por eso que dijo tu hijo y te duele y no te enojas con él sino que te dolió su acción entonces más o menos hace Dios con nosotros cuando pecamos Dios no se enoja con nosotros le duele que hagan mucho de eso con Dios es muy difícil hablar sobre Dios porque Dios no tiene pena en su naturaleza pero después de Jesucristo venir con nosotros podemos decir si su humanidad en esta manera va a ocurrir es un amor distinto por eso desde ahí se habla con Jesús que tiene entrañas de misericordia las entrañas cuando hay entrañas de misericordia no te enojas con el pecado lo amas amas al pecado y eso como una desilusión podría ser como tristeza no es no es una tristeza pero si es como una desilusión de ese acto si es como este pero Dios no puede sentir pena en su naturaleza como Dios el es Dios el es Dios el es el espiritual el espiritual este no puede sentir pena pero es como si nosotros vamos a decir la manera es como ese yeah and it's muy because it's Dios so podemos entender muy excelente so it's just like si si se entiende si somos madres y padres y padres entonces cuando nuestros hijos hacen algo malo pues no los dejamos de amar pero eso nos desilusiona la acción que hicieron que él quiere que es mí pero como nos decía nuestros papás Dios va a castigar entonces está era era porque así nos enseñaron a todos como un Dios castigador y ese no es Dios todo que es yeah yeah it's not yeah it's not enojo because él no puede tener enojo en su naturaleza it's just amor pero en una manera como un padre you know porque el padre necesita disciplinar sus hijos castigar you know sus hijos hacer un crecimiento de su vida you know to attract attractar sus niños a su naturaleza más cerca a su naturaleza a su amor so yeah ok por deuteronomio nosotros comenzar en capítulo 6 y durante este la mejor cosa por yo estaba en realidad es el mandamiento grande you know en hebreo está llamada la chama you know the chama and este it's it's in capítulo 6 and it's verso 4 and it's like escuchar Israel you know nuestro señor Dios es nuestro Dios y es un solo Dios un solo señor necesitan amar con todo de su corazón con todo de su alma y con todo de su fuerte fuerza so and it's and it'll just like mandar a ellos ok necesitan enseñar este a sus niños chema se llama shema 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 mm-hmm the shema it's the grande mandamiento it's like amar Dios con todo de su mente alma y corazón yeah con todo de su corazón su alma y su fuerza todo de su naturaleza amar Dios ok and that's the grande mandamiento por yo that's the because después de este Dios está hablando you know Dios está hablando sobre obediencia si está obediente a mis mandamientos voy a bendecirlos si no está obediente a mis mandamientos voy a castigarles voy a desdisciplinarles hasta el momento cuando ustedes van a ir fuera de su país y mucho del resto de los doctores duro en esta semana es no malhecho no no hacer malas acciones no mantener su obediencia a mi Y si no haces esto, voy a disciplinar con sus enemigos ganando sobre ustedes. Y disciplinar con ellos, con sus conquistas sobre ustedes. Ideas, preguntas, dudas. Sí, y todos. Esto totalmente está posible. Él, después de su muerte, está asumido en los cielos. Porque actualmente los maestros de los israelitas, los sacerdotes o los escribas, ellos pensan esto ocurrir porque ellos no pueden descubrir su tumba nunca. Y no hacer ciencia porque ya durante la transfiguración, Moisés y Elise. Y Elise está, ya, a los cielos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gracias por esa aclaración. Yo no hallaba cómo hacer la pregunta. Porque decía yo que, entonces, si Moisés no entró a la tierra prometida, entonces, ¿a dónde se quedó? Y mi cabeza estaba así porque, dice, pues, si Dios no castiga, no es malo, ¿verdad? Pero no me acordaba de esa, cuando Él bajó del cielo, ¿verdad? Así es de que, pues, cuando resucitó. Ajá. La transfiguración. La transfiguración. Ah, que aparecen. Sí, aparece, sí. Pero el primer momento es la resurrección. Cuando desciende al infierno, ¿no? ¿Te acuerdas que rescatarán a Eva? Sí. Y muchos otros, dice el infierno. Muchos otros, sí. Muchos, incluso patriarcas, que quizás alcanza el reino, la tierra prometida, que es el cielo. Porque ellos alcanzan la física, los israelitas. Pero está en la tierra prometida, que es el cielo. Y gracias a la resurrección de Jesús, rescata a muchísima gente. Desde Adán y Eva los rescatan. O sea que antes de la resurrección de Jesús, ¿a dónde se iban los muertos? Estaban ahí así como apilados. Apilados en algún lugar. Porque la Escritura habla y nos dice que rescató. O sea, muchos estuvieron en el cielo, pero otros tuvieron que esperar. Y entre eso estaba Adán y Eva, rescatados de la muerte. Entonces, ¿la tierra prometida era o es? Es y era. Porque recuerden que el pueblo israelí tiene la promesa de la tierra. Una tierra que amaba la leche. Y mira, Chalzónica decía que ellos vieron la tierra de Canadá, ¿no? Y dijeron, ¿cómo nos va a entregar esa tierra? Porque era una tierra de frutos grandes, muy productiva. Y eran gente alta, muy grande. ¿Cómo les voy a dar esa tierra? Y Dios les da esa tierra prometida. Es la tierra física que el pueblo de Israel quiere. Jesús dice, ya luego cuando aparece Jesús, dice, el reino de los cielos está cerca, ¿no? Y es por lo que tenemos que trabajar, por el reino de los cielos. En una tierra prometida física, por decir, nosotros podemos llamar que nuestra tierra prometida ahora es el cielo. Pero Jesús nunca la clasifica como tierra prometida. Es el cielo. Esa es nuestra tierra. Yo hago todo nuevo. Una tierra nueva, un cielo nuevo, donde brille la justicia, donde brille el amor. Y allá vamos, o debemos ir para allá. No es una tierra física, pero... No, sí. Yo pienso que sí, ¿no? Porque dice, el Evangelio de San Juan, el Ascensu Díaz decía, ¿no? Este es un lugar físico, ciertamente. Pero me refiero como para aclarar las actividades. Sí, ok. Cada sismo en un año. Pecado original. So, tenemos la caída. Y la cosa a recordar es nuestro Dios ama nuestra voluntad libre. Nuestra voluntad libre. Sí. Libre de tri. Uh-huh. Voluntad. Porque el crearnos en esta manera. Tenemos una voluntad que es libre. ¿Libre? Libre. Uh-huh. Que es libre. Y también tenemos una naturaleza que puede pensar como Dios. Como Dios. Pero en una manera más limitada. ¿Ok? No podemos ver todas las consecuencias de nuestras acciones. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Sí. No podemos. Diga, repítalo un cambio por favor. ¿Hm? Repítalo otra vez. Oh, ok. So, you know, estamos creados en la imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Ah, en nuestra... Oh, shoot. Oh, en la imagen y semejanza. Ok. La imagen y semejanza. La imagen es nuestra habilidad, like, a pensar sobre nuestras acciones y reflexionar sobre estés, pero no podemos ver todas las consecuencias de nuestras acciones. Oh, ok. And so, es parte de la razón nosotros caer en la primera vez, en el primer momento, es porque nosotros no podemos ver las consecuencias. Adán y Eva no pueden ver. Pero tienen, you know, orgullo en este momento también. Dios respetar nuestra voluntad libre. Porque Él creó en nosotros en esta manera. Ok. And Dios no quiere, you know, robots. Robots. Quiere la gente que muestra su amor por Dios. En una acción de gracias, en una acción de alegría. Todos los días. That's nuestra vocación. Es responder a Dios con amor y respeto. And so, nosotros caer porque nosotros hacer como Dios. Nosotros, you know, queremos ser la jefe, la jefe, o el jefe de los cielos y la tierra. Y so, cuando, you know, la serpiente, ah, tumbarnos, como la fruta del árbol, de, ah, 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 de, ah. Y, ah, entre, you know, bueno y malo. Nosotros, nosotros, like, ¿por qué no? No, no comemos este fruto. Yep, yep, ellos comen, yeah. And so, en este momento, let's see, let's see, okay. Nosotros, you know, después de la caída, nosotros no, ah, no podemos, antes de la gracia de Dios, you know, nuestra habilidad a ser maestro sobre nuestras, ah, tentaciones, sobre nuestras, ah, pasiones. No podemos controlar, ahora, sin la gracia de Dios, porque nuestra mente está caída, you know, nuestras mentes están caídas, you know, Adán y Eva pasar, you know, su pecado, su pecado en sí mismo, no es pasado a nosotros, pero las consecuencias, las consecuencias está transmitiendo a nosotros, porque nuestra naturaleza, con su pecado, con sus pecados, caer. Y so, todos de nosotros tenemos concupiscencia, so, tenemos ahorita y, you know, y, ah, después de nuestros bautismos también, tenemos este deseo a pecar. Ahora, it's un deseo a pecar, and that's, pero la buena cosa es, Dios no nos abandona. Dios nos dice, Dios nos dice, mira, que el pecado acecha como unión pujiente a toda tu puerta, pero tú tienes que vencer. Otra vez eso es, yo lo siento. No, 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 just this, por favor, Dios nos dice, mira, el pecado acecha a tu puerta como unión pujiente, pero tú tienes que vencer. Primero, primero de Pedro. Hermanos, en otras palabras, como no de eso que es en el pecado, el demonio anda como unión pujiente buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Entonces, es la manera de resistir el pecado, ¿verdad? También dice, mira que pongo agua y fuego, tú extiende la mano a donde tú quieras. Agua y fuego, agua y fuego, los fuegos son los infiernos. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. Oh, sí, sí. So, él no nos abandona, abandona, ok? Él, ah, entra una misión a rescatarnos. Él no nos abandona Él nos llama a una batalla grande en nuestras vidas Él nos llama a reconocer que nosotros estamos caídos y necesitamos ser más cerca de Él y ¿cómo se dice? rely on His grace confiar en su gracia sí, ok, confiar en su gracia sí, es una batalla podemos ganar porque Dios nos da su gracia durante nuestras vidas y la gracia Él nos da es la gracia de Jesucristo nuestro Señor y con este nosotros pasamos por capítulo 2 del credo ok, so el caosismo está arreglando en secciones, capítulos y en artículos y parafos también so there's, you know, parágrafo uno hasta parágrafo, it's way back here like 2800 something yeah, 857 or something it's hasta arreglando en esta manera parágrafos pero también en partes las cuatro partes por el caosismo parte uno está el credo and so nosotros estamos pasando en el segundo capítulo sobre nuestro Señor Jesucristo so it's like yo creo en Jesucristo su solo hijo solo un nieto nuestro Señor and so la buena noticia las buenas nuevas es Dios nos manda su Hijo Jesucristo a salvarnos a salvarnos and so ¿no pecar tanto? la órfana para no pecar nos morimos y siete horas después seguimos pecando dice el Padre ¿cómo? nos morimos todavía siete horas después de muertos ¿en serio? no me muero sí ok 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 just tratando a hacer una sumaria de esta parte so Jesucristo Jesucristo su nombre la significa de este es Dios salvo no salvo so su nombre es like Dios salvo salvo pero también Dios es con nosotros en nuestra batalla batalla Dios es con nosotros en nuestras batallas ah you know Él no es suficiente por Dios por Dios a nos salvo de siempre nos salvo de nuestros nuestros pecados Él quiere a nos traer a los cielos a tener una gran relación un profundo un profundo un profundo con Él y en esta manera vamos a a ir a los cielos si nosotros entrar en esta relación en relación yo dije yo dije en este caracismo como nota yo hacer la tragedia 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 es mucha gente decir su nombre Dios salvo en 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 like oh jesucristo oh oh Dios mío or es como no todo que me dice Señor Señor te da la gracia de los cielos si I mean it's una tragedia cuando la gente decir esto because it's like it's contra el segundo mandamiento si no tomar el nombre de Dios en bueno and so cuando la gente decir esto it's like ustedes no conocen que están diciendo yo tomando su nombre en veno I mean and this is like ateísticos también ateístos yeah ateos ateos también ellos decir oh jesucristo and then it's like well creo que usted no creer en Dios you know tomando su nombre en veno and so it's just una tragedia la gente tomar su nombre en veno 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 lo siento veno tomar su nombre en veno gracias hermanos jesucristo 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 es un nombre por la unción el hombre un hido ungido 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 veno poner la 7 es la función de los enfermos So, es ungido. Es ungido, el Mesías, en griego, Mesías, lo que significa es el ungido, el hijo ungido. So, Jesucristo, you know, es el cumplido de todos los ungidos, you know, en el Antiguo Testamento, there, let's get my lips. So, Jesucristo cumplir todos de los, de las imágenes, de los ungidos. So, Saúl, Samuel, David, y todos los reyes, después de David, están, somos ungidos. You know, ellos recibieron la unción del rey, sacerdote también en una manera, y profeta también en otra manera. And so, Jesucristo cumplir esta unción, you know, el Espíritu Santo descendir sobre él. A mandar, especialmente en su humanidad, a su misión. You know, porque Jesucristo es Dios también, so it's like, su humanidad rescindir el Espíritu Santo. Y es de mandar, él, en su misión, a los salvos. So. Ah, ok. Otra cosa. Hijo de Dios. Nosotros escuchamos muchas veces, mucha gente diciendo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Now, por muchos de ellos, no neces, no, no es correcto a creer, ellos creyeron en él como Dios. Porque en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios es like, un título, el Antiguo Testamento da a los ángeles, a los israelitas también, como un pueblo, su pueblo elegido, los hijos de Israel y sus reyes. So, David está llamada en el Antiguo Testamento el Hijo de Dios. Pero no está un Dios. No está Dios. Es simplemente un humano. So, cuando mucha gente dice en el Nuevo Testamento, especialmente, you know, antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo, muchos de ellos, está posible no creer que Jesucristo es Dios. Now, there's dos hombres que creyeron en ese. Entonces, San Pedro y el Centurión, a su muerte, you know, cuando, you know, tomar la lanza y atravesó su corazón, él dice, you know, él, ¿le dijo? Dice. Dice, y él dice, you know, este es el Hijo de Dios. Él creer que Jesucristo es Dios. Pero solamente solo es los dos veces en los Evangelios hasta la resurrección. Pedro lo creyó antes, pero el Centurión lo creyó hasta. Y then, la razón nosotros podemos saber este es, en el Evangelio de San Mateo, 16, y esto needs to be the última cosa por esta noche. ¿Puedo usar uno de estos Biblios, por favor? Lo siento. Porque esto es en inglés. Yo sé esto en inglés porque es más fácil para mí. Pero cuando yo quiero, I need to seek to try mi Biblia de Espanol también. Ok. Su Mateo. That's San Juan. Marcos. Mateo. This will be nuestra última cosa. La película de la Resurrección, Padre. Hmm? You already watched the movie, The Resurrection. It's good. Is it? It's because of the Lala. This stuff? Uh-huh. It's the Netflix. Cool. Is it in a theater or? No, it's in Netflix. Oh, ok. Mi hermano tiene una cuenta, so yo puedo ver. Yeah. I didn't say that. Oh, sorry, Netflix. Tiene la cuenta de Netflix para y lo comparte. Ah, ok. En Cesaría de Filipo, Cesaría de Filipo, you know, nosotros visitamos, probablemente Padre, Audrey visitar ese lugar también. It's, you know, it's Monte Hermón. And it's like, en el lado de este monte, there's muchos templos a los dioses falsos. Ok? You know, Zeus, Pan, muchos, you know, ídolos. Ok? En este es el lugar, Jesucristo, preguntarles, you know, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En San Pedro, en un momento de revelación, le dijo, le dijo, y tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado en la carne, ni en la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. So, es un momento de revelación por San Pedro, en su corazón, él puede creer, Jesucristo es Dios. y Jesucristo, you know, le dijo, tú eres, Pedro, y sobre esta piedra, la edificaré, mi iglesia. Los poderes, de la muerte, jamás la podrán, vencer. Yo te daré, las llaves, del reino de los cielos, lo que actes, en la tierra, quedará, atado en el cielo, y lo que desates, la tierra, quedará, desatado, en el cielo. And so, that's the, probablemente, la primera vez, en los evangelios, un hombre, creer, Jesucristo es Dios, San Pedro. Es la razón, él, es el Papa. porque Jesucristo, da las llaves, al reino de los cielos, al reino de Dios, a San Pedro. Lo que significa, de este, es, las llaves, abrir, y cerrar, las puertas, en el Antiguo Testamento, por la casa de David. En el Nuevo Testamento, por el reino de Dios. Por la casa de Dios, los cielos. And so, you know, hay un hombre, en el Antiguo Testamento, que estaba, kind of like, el ministro primero, de, de David, y sus, descendientes. In, in hebreo, it's called like, al-abait. And, este hombre puede, hacer, decisiones, sobre la ley, y, la disciplina, de, de Israel. Cuando David, está, afuera, por like, las guerras, o, otras cosas. Hay un hombre, como like, the Prime Minister, y él puede, you know, hacer, leyes, you know, it's kind of like, you know, como un, yeah, so, un ministro primero, de, del rey, es like, su consejero, como un consejero, pero puede también, hacer leyes, y abrir las puertas, de justicia, de la casa, otras cosas también. bien. And so, Pedro, San Pedro, recibir, las llaves, de los cielos, de Jesucristo, y él, ministro primero, el Papa, de nuestra iglesia. y él, el pasar por, todos los Papas. Hasta, Papa Francisco, ahorita. y él, y él, cuando los prostantes, decir, no hay un Papa, y él, él, y él, y él, y él, pensároso otra vez. Podemos saber, en este momento, y regresar, al tiempo, cuando hay un, al abeít, el ministro primero, en la casa de David, en su reino. Sí. Y eso es la buena cosa, para nosotros. Nuestro Dios, nos da la iglesia, como el reino de Dios, y nos da líderes, a guiarnos, a interpretar, diez mandamientos, las escrituras, la tradición, y, you know, and so, necesitamos tener, un grande, un máximo de amor, respeto, y alabanza, y gracias también, you know, por, la iglesia. Ok. Gracias. De nada, hermanos. Próxima semana, ok, los días, por próxima semana. Ok. It's going to be, sesenta, cuatro, hasta, seitenta, creo que. ¿No me? Yeah, ok, so, yeah, and so, that's the, the días. Números, quince, hasta números, 22. Quince, hasta qué? 22. And then, duperonomio, it's, trece, hasta 23. de tres. Ok. And then, there's, los samos también, it's like, and it's like, los samos están, you know, no están en línea, you know, en orden, porque, it's kind of saltar, diferentes, although, actually, you know, por, from, from, sesenta, cuatro, hasta sesenta, ocho, it's, uh, samos, noventa, seis, hasta, cien. Noventa, seis, hasta, cien. And then, it's like, ciento y, dos, y ciento, cinco. Por los samos. Cada día, hay samos, en este programa, and, you know, los padres, usar como, las oraciones, ellos reflexionar sobre, muchas veces, los samos, en su oración. So, a comenzar con su, reflexión. Gracias. 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 Gracias.